Esta canción se la va a dedicar a los papás políticos, a los 36 papás políticos del Curro Fatal. De piedra, de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer bien de veras a ella, corazón porque llora. Y a la sala del crimen le pregunté al presidente, que si es delito quererte, que me sentencien a muerte. Ay, corazón porque no amas, y el día que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos. Ay, ay, con brazón porque no amas. Por caja quiero un zarape, por cruz mil dobles cananas, que escriban sobre mi tumba. Y el último adiós con mil balas. Ay, ay, corazón porque no amas. Gracias.